por aquí estamos generando parte del reciclaje que se genera en la ciudad con diferentes alimentos podemos ver calabazas algunos tomates también que quise bien esto es una pared vertical algunas papas se puede ver las lechugas y pues todo esto pues también podemos meter plantas diferentes en un solo lugar la germinación sus nutrientes diferentes tipos de cactus y podemos ver aquí la revelación de algunas tunas todo esto lo podemos hacer reciclando parte de la basura que generamos una pared vertical en un pequeño espacio y pues adornándolo también como y y y y y